El propósito debería ser perder la virginidad antes de salir del colegio. La virginidad no existe, es solo un constructo social para quitarle a la mujer la libertad sexual. Ay, sí, sí, ya sabemos. Pero, o sea, ¿cómo conseguir a alguien con quien hacer el amor, con quien tener sexo y salir de esto? Pero tú, ¿por qué hablas así? Pareces sacada de una serie vieja como American Pie. Exacto, ¿y tú no tienes novio? Es que la vez pasada escuché a Isabela y a Paola hablando en el baño acerca de lo perfecta que es la relación de Isabela. Mi pose favorita siempre va a ser yo encima, o sea, cuando yo estoy encima siento que tengo como el control, soy la diosa y aparte eso como que los manos se vienen más rápido. No, lo mía en la cucharita. Yo cuando estoy con Sebas, o sea, como que todo el tiempo, apenas nos vemos ya nos queremos tocar, o sea, el mano me quiere quitar las manos encima, me quiere como desnudar de una, o sea, está súper tragado de mí. Pero mira que la favorita, favorita es el encima mío. Pero no has tratado como otras posiciones, como más chéveres, o sea, no sabes, es tan aburrida. Ay, pues obvio sí, pero esa es mi favorita y aparte que no me quedo, pero no, a ver. Nadie debe presionarte porque tú, nada de nada. Tienes derecho a disfrutar tu vida sexual consensuada y elegir con quién tener relaciones sexuales. No hay un límite de tiempo, no estás atrasada si no lo has hecho aún. Recuerda que tienes derecho a escoger con quién, cuándo, el lugar, la hora y todo con tal de que te sientas cómoda y sin presiones. Y no sé, me sentí súper mal, me sentí como una boba virginal. Bueno, y tú y Esteban porque aún nada de nada. Fue súper incómodo, fue horrible. Y más, ¿por qué yo nunca? ¿Qué? ¿Nunca? No. ¿Y por qué?